Luego de los hechos de violencia del fin de semana que dejó como saldo una persona fallecida en el sector Las Palmeras en Morales, los vecinos de esta zona continúan organizados pero demandan más apoyo con presencia de mayor número de efectivos policiales por más tiempo, principalmente durante las noches. Personas más conscientes en nuestro asentamiento, como se dice, vamos a tener seguridad tanto de los vecinos y de los efectivos, de las municipalidades. Señores, pongan de su parte, avisen a sus vecinos, vecinos vamos, hay que apoyar, no nos dejen, no nos dejen solos, yo soy uno que jamás voy a correr y si me matan voy a morir. Estoy dispuesto a todo, pero con la bendición de Dios que me ayude, que me protege mucho. Señores, por favor, avisen. No tendremos armas, como él lo vuelvo a recalcar, no es lo que no sabemos utilizar. Si nosotros tenemos unión en todos los vecinos, eso va a ser nuestra arma, eso va a ser nuestra protección, eso va a ser el apoyo de nosotros como subcoordinador y coordinador de la junta vecinal de aquí, de las palmeras, no los dejadores. Y si no nos van a vencer los vándalos, vecinos, hay que unirse pues todo, dejando de resentimiento, dejando de falsos comentarios como pueblanos. Yo lo que les pido es, vecinos, no hay que dejar como le hemos dejado anoche, estoy consciente que yo no estaba en el problema anoche, nuestro dirigente, defendiéndose solamente de los que hacen ronda. Así no es la forma de trabajar, hay que trabajar unidos, vecinos. Dejemos los resentimientos, el odio, aparte. A la policía, ya nos vamos, ahorita nos vamos, los serenazgos gritaban llamando por la radio, todos los señores necesitamos apoyo, necesitamos apoyo, pero nunca han aparecido. Hay que ser realistas en las cosas, así como nos vienen a formar, nos han dicho que si van a recibir el apoyo, todo, todo el apoyo, pero sin embargo no miramos ese apoyo que necesitamos acá, entonces señores, el quien les habla, todos los días sale, no me niego a salir a la ronda, pero no salimos todos, aquí hablamos, sí, 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 pero el momento, el momento de actuar, nadie sale, imagínense, pelear nosotros sin armamento y ellos con armamento, pues no vas a ser tan novatos de ahí a entregarnos, disculpen el término, de ahí a entregarnos para que nos liquiden ahí. Para eso queremos el apoyo también de la policía, a lo menos ellos tienen un armamento para poder contrarrestar, si quiera al aire, esta situación. Además, exhortan a otros vecinos del sector Las Palmeras, que aún se muestran indiferentes ante esta situación, a unirse hasta erradicar la presencia de estos sujetos. Hay que ver qué cosas, qué medidas debemos tomar frente a estas situaciones, no solamente hacer las cosas al champú y listo, hay que pensar y hay que razonar para hacer las cosas. Invoco a la población, a todos unirnos, unirnos y salir a rondar. Para prevenir hechos de violencia y salvaguardar la integridad física de los moradores de Las Palmeras, el sábado en la noche hubo presencia de personal policial de la Unidad de Servicios Especiales y del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas.